¡Uh, está fuerte! se han pasado un poquito con la dosis bueno, la verdad es que hay ciertas competitividades que como podéis ver, se solucionan normalmente o con cianuro o con puñales en la espalda pero al final la reina siempre gana, al menos eso es lo que pasa en Regine este The Beer Pocket de Josep M.A.Y.U.E. y Dani Gómez con unas ilustraciones súper chulas de Bea Tormo donde tendremos que construir las mejores manos posibles es un juego, un jueguito de corta duración las partidas duran una media horita y tendremos que ser de dos a cuatro jugadores en mi opinión funciona súper bien cuanto más nos acerquemos al máximo pero realmente se adapta genial a cualquiera de los grupos y nada, simplemente tendremos que tener más de diez años para jugarlo y también un estómago fuerte por si cae algún envenenamiento y vamos a ver qué contiene la caja no me lío más aquí tenemos nuestra corte barra timba montada porque vamos a hacer apuestillas Regine tiene este saborcillo de juego clásico de cartas de toda la vida y hasta tiene apuestas y todo pero bueno llevado a otro nivel ¿cuál será nuestro objetivo? llegar a tener 31 puntos que los contaremos con el valor de estas fichas de aquí y como veis los elementos que hay en la mesa son fichas con unos números que serán lo que apostaremos lo que podremos ganar y nuestros puntos estas fichas un poco especiales que nos servirán para doblar nuestras apuestas y después tenemos cartas tenemos las cartas con las que jugaremos como estas por ejemplo y las cartas de jugadas que nos servirán para hacer apuestas os las explico un poco por encima que luego entraremos más en detalle para que entendáis qué tipo de mano queremos tener qué nos compensaría tener bueno para comenzar como os decía al principio la reina siempre gana así que esta carta de aquí es para apostar quién tiene una mano con más reinas quién tiene una mejor mano de reinas si quieres apostar pues pones tu fichita y apostaríamos y optaríamos a ganar esta apuesta después quién tiene más comodines digamos quién tiene más jokers no sé si le podríamos llamar así podríamos lo mismo hacer nuestra apuesta y llevarnos si somos los que más tenemos después podríamos apostar a que tenemos parejas triples o dobles parejas como indica aquí también un poco lo mismo hacemos nuestra apuesta y nos lo podemos llevar y también si el valor de nuestras cartas está entre 32 y 40 o si es justo 31 en cuyo caso pues ganaremos una apuesta doble y eso es un poco lo que querremos conseguir para alcanzar este objetivo de 31 puntos pues vamos a pasar por varias rondas las cuales tendrán tres fases para empezar será la construcción de nuestra mano después las apuestas y finalmente la resolución ver quién se lleva las apuestas habremos repartido cuatro cartas a cada jugador y entonces para conseguir esta mano perfecta habrá también varias acciones que podremos realizar para empezar podríamos cambiar cartas las cartas que queramos incluso podríamos cambiar toda nuestra mano por otra mano nueva si no nos compensa simplemente la dejaríamos descartadas cogeríamos las cartas que quisiéramos y aquí tendríamos nuestra nueva mano también podemos jugar las cartas en este caso las podríamos jugar boca abajo en cuyo caso pues simplemente se quedaría encima de la mesa sería parte de nuestra mano y no realizaría ninguna acción es como una forma de tenerla ahí salvo conducto hasta ahí he realizado mi acción y ya está o jugarla boca arriba en cuyo caso tendremos que resolver la acción especial de cada carta en esta dinámica de cambiar lo que os decía antes de que podíamos cambiar algunas cartas que no nos gustasen por otras de la baraja también lo que podemos hacer es en lugar de cambiar decir no hay cambios en este caso fastidiaremos a todo el mundo de la partida porque nadie podrá hacer ningún cambio hasta que alguien juegue una carta de comodín eso también nos aplica a nosotros evidentemente y después también lo que se puede hacer es sencillamente pasar es decir no voy a jugar a nada paso por mi parte lo dejo aquí cuando todos los jugadores han pasado es cuando se termina esta fase digamos y pasamos a la siguiente fase que es la de las apuestas pero vamos a ver qué significan los símbolos especiales debajo de las cartas comencemos por el comodín el comodín lo que os decía cuando alguien dice no hay más cambios y nadie más puede cambiar pues el comodín no sirve para descongelar esta situación que pueda volver a haber cambios luego tenemos a la campesina la campesina voy a apoyarme de las instrucciones para que así lo miremos todos juntos porque está muy bien explicado aquí básicamente el jugador nombra a un contrincante y este debe coger una carta de su mano bajarla y aplicar el efecto la carta que este jugador quiera después tenemos a la asesina esta que va a hacer pues cargarse cartas el jugador elimina una carta que estuviera encima de la mesa este boca arriba boca abajo de cualquier otro jugador y el propietario de la carta eliminada tiene que coger otra nueva del mazo tenemos también a la cortesana esta chica tan simpática de aquí que con la cortesana el jugador escoge y gira una carta que esté boca abajo encima de la mesa de otro jugador o suya y al girarla tendrá que aplicar ese efecto de esa carta después con un valor de 7 tenemos a la trompetista de palacio que nos permitirá mirar la carta superior hacer así un poco la carta superior de el mazo que nos interesa quedarnos con esta carta bueno pues descartaremos a nuestra trompetista y nos quedaremos con la carta que no nos interesa tanto la carta pues nos quedaremos a la trompetista y dejaremos la carta al fondo del mazo y después tenemos bueno esta no voy a explicaros esta primero después tenemos a nuestro caballero que en este caso el jugador nombra a un contrincante que debe descartar una carta al azar y coger otra del mazo la carta al azar es al azar o sea tú no puedes elegir qué carta descartas puedes mezclar tus cartas ponerlas boca abajo y que el jugador que es el que te ha señalado digamos escoja una por ti sin mirar ni nada vale se descarta y se coge otra y ya está después tendremos la princesa que se parece bastante a la reina pero no llega vale la reina mola más y la princesa tiene como acción especial que el jugador descarta la carta que elija de su propia mano y coge otra del mazo no está nada mal porque así pues bueno puedes construirte también muy bien tu mazo y finalmente por supuesto tenemos a esto no dónde está dónde está mi reina aquí a la glamurosa reina que no tiene ningún efecto especial pero nos puede hacer ganar buenas apuestas si si tenemos más reinas que nadie por decirlo así y eso son un poquillo las cartas con las que jugaremos entonces llegará un punto en el que ya estaremos satisfechos con nuestra mano porque ya habremos cambiado las cartas que queríamos cambiar jugado las cartas que queríamos jugar y ya habríamos bueno pues hecho todas nuestras acciones para tener una mano con la que estemos satisfechos y llegará un momento en que decidamos que pasamos ya ya está ya estamos satisfechos vamos a pasar cuando todos los jugadores hayan pasado llegará la fase de las apuestas entonces vamos a entrar de lleno en cómo se apuesta como os decía al principio la corona nos servirá para indicar que somos los que tenemos más reinas si yo creo que tengo más reinas o voy de farol porque lo que pasa si nadie más apuesta es que se lo lleva la única persona que haya apostado pues entonces pondré aquí mi ficha de apuesta para indicar quién apuesta pondremos simplemente una ficha de la reserva con uno y si apuesta el jugador de aquí pues pondrá su uno en esta esquina si apuesta el de aquí pues lo pondrá aquí etcétera vale una vez hechas todas las apuestas mostraremos las cartas hasta el final de las apuestas no después veremos pues quién tiene más comodines lo mismo pondremos nuestra ficha yo digo que yo tengo más comodines quién tiene más parejas o tríos o dobles parejas y quién tiene bueno más dobles parejas no nos pueden tener más pero vaya quién tiene eso dobles parejas y quién no y quién cree que tiene pues un valor justo de 31 en sus cartas o del 32 al 40 algún valor entre medio entonces hacemos nuestra apuesta y vamos a revelar nuestras cartas en el caso de que en una carta solo haya una apuesta de un jugador no haría falta que enseñase las cartas pero como entendemos que todo el mundo va a apostar a algo pues sí que las enseñaríamos normalmente entonces voy a enseñar las mías vale yo tengo estas cartas de aquí y tendría que comprobar si gano alguna de las apuestas vamos a suponer que sí que soy la que tiene más reinas porque tengo estas dos reinas de aquí entonces me llevaría los bueno las fichas que hemos puesto todos los jugadores es decir me llevaría en este caso una, dos, tres y una extra porque es lo que te da ya la carta de por sí así que estos serían mis puntos esta partida después pasamos a la siguiente ¿quién tiene más comodines? bueno si fuera yo quien tuviera más comodines me llevaría lo mismo la apuesta más el número que hay aquí si hubiera empate en cualquiera de estas dos por ejemplo hubiera dos personas que tienen el mismo número de reinas o el mismo número de comodines en el caso de las reinas ganará quien tenga una mano de mayor valor y en el caso de los comodines quien tenga una mano de menor valor vale o sea si alguien tiene en total 28 y tienen los mismos comodines que yo y yo tengo 32 pues el que tiene 28 tendrá ventaja después vendremos a ver pues esta apuesta si ganamos esta apuesta porque tenemos más parejas o un trío y los demás no tienen o tenemos doble pareja aquí sí contaremos el valor de las cartas pero en caso de empate ganará el que tenga más reinas porque las reinas siempre tienen más valor pasaremos a esta siguiente apuesta que es quien tiene justo 31 puntos o quien tiene entre 32 y 40 si no hubiera nadie que tuviera los 31 digamos que no hay nadie que llegue y todos han hecho así la apuesta de farol pues se lo llevará quien tenga la puntuación más cercana a 31 y en caso de empate pasará un poquito como antes que el que tenga la mano más alta será el que el que gane y esto sería un poquito la apuesta bueno espera explicar que en estos dos casos si os fijáis las cartas o sea igual aquí nos llevamos un 1 porque es lo que nos daba la carta aquí nos llevaríamos 2 puntos o sea si ganáramos esta apuesta nos llevaríamos donde hay 2 puntos 2 puntos más lo que se haya apostado y con esta pasa exactamente lo mismo mira yo en mi caso me llevaría mis 2 puntitos más mi apuesta o la apuesta de los otros también vale y entonces así se resolvería seguiríamos jugando hasta que uno tuviera 31 puntos y ese sería el ganador y un dato que no se me puede olvidar son bueno estas fichas de aquí cuando tú haces una apuesta vamos a suponer que estoy apostando yo y el de este lado vale cuando tú haces una apuesta puedes decidir doblar la apuesta en cuyo caso te llevarás el valor que te indique la carta de esa apuesta el 2 o el 1 más el doble de lo que se haya apostado en este caso serían 4 vale si los otros jugadores que están haciendo la apuesta están in están a tope y creen que también pueden ganar pues se mantendrán en la apuesta en plan doblo vamos a tope si creen que no es posible que se retiren de la apuesta pero nunca se puede apostar después de haber doblado la apuesta o sea si tú te has mantenido al margen no puedes cuando yo doblo la apuesta decir no no ahora voy a apostar simplemente este dato para aclararos para qué sirven estas fichas de aquí y eso es relline es un juego como os digo con una esencia como de juego clásico de cartas pero con sus timbas pequeñitas y demás pero muy chulo realmente muy guay nos echamos aquí una partidilla en la oficina el otro día fue súper divertido o sea que nada os lo recomiendo mucho si no la habéis jugado y además mirad qué ilustraciones tan chulas por favor o sea es flipante este juego para llevar a cualquier lado y jugar con cualquiera en cualquier situación una pasada yo ya acabo por aquí y nos vemos por el castillo y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos